Con malos. Un padre en la puerta del colegio a su hijo de 5 años. Hijo, no te juntes a los gitanos. El niño gitanico de 5 años viendo como juegan todos sus compañeros al fútbol y es sentado en una esquina porque el padre le ha dicho a su hijo que el padre tiene 40 y tantos años largos y le dice a su hijo que no se junte a los gitanos. Y el niño mirando triste porque dicen que le pueden robar la pelota con 5 años. Le inculca al padre eso. Cuatro amigos se dirigen hacia un bar, quieren entrar a tomarse una copita bien vestidos, con educación y con dinero y le dice el portero del bar, es que mi jefe dice que aquí no pueden entrar gitanos. Claro. España quiere sacar una ley para que un perro pueda entrar en la playa y está luchando para sacar esa ley. Pero un gitanos no puede entrar en una discoteca. Algo va mal. Tengo mis tres últimas nóminas porque soy un trabajador, lo digo alto y claro. Llevo trabajando desde que tengo conciencia. Siete años en el mismo sitio llevo, soy indefinido, soy camarero. Tengo tres últimas nóminas, una vida laboral y un mes de fianza más el mes de la inmobiliaria más el mes de la casa. Tengo todos los requisitos. ¿Sabes si lo único que me falla? Ser gitano. Cosas, ¿verdad? Es que no se integran en la sociedad. Es que no se integran. Es que a mi bisabuelo le engañó un gitano. Es que a mi bisabuelo le robó una gallina, un gitano. Y así estamos. 2024, señoras y señores. ¿Qué hacemos? Todos los gitanos son...